Existen muchos tipos de sillas, pero solo esta tiene cobertura puntual sobre las noticias de gran impacto nacional e internacional. Entrevistas exclusivas, reportajes, opinión de los expertos. LasillaRota.com, el mejor sitio por internet con información prominente del ámbito político. ¿Qué es el ejercicio de la mente? Con coordinación, con musicalidad, que tiene que ver con ritmo, con cuestiones de lateralidad, que tiene que ver con usar tu lado derecho, tu lado izquierdo. Entonces, a mí me parece una creación muy buena porque no es únicamente una cuestión física, sino que también te hace como conectarla con una cuestión mental y con ondas más como psicomotrices. Entonces, me parece que es muy completo. Yo creo que mínimamente tendrían que ser unas tres veces por semana o dos. Uno es muy poco, sobre todo porque es un trabajo a largo plazo. Entonces, si uno quiere ver resultados, tiene que haber constancia. Si no, puede ser mucho esfuerzo y muy pocos resultados visibles. Entonces, yo creo que lo ideal sería al menos tres veces por semana y si se puede diario, sería genial. ¿Qué es el ejercicio de la mente? Adolescentes, adultos jóvenes, hasta yo creo incluso clases especiales para adultos mayores. ¿Cuál es el ejercicio de la mente? Principalmente yo creo que se trabajan las piernas, los glúteos, el abdomen y los brazos, más la cuestión cardiovascular. ¡Ajá! ¡Muélvete! Me gusta que mi gente baile la suma bomba, de los que están presentes. En que no baila estorba, de todo el mundo de pie, que si alguno no lo entiende, en que no baila pierde. ¡La ropa está caliente! ¡Muélvete! ¡Gracias! ¡Suscríbete!